Hoy llegó la hora de la verdad, queda el último cupo para la gran final del desafío 20 años, el cual se tendrán que disputar Sensei, Darling Bee y Natalia. Estas parejas tendrán que darlo todo en este box que se ve bastante complicado, se ve que van a sudar, entonces va a tener alguna dificultad, vemos equilibrio, vemos fuerza, hay de todo un poquito, pero pues ustedes saben que la definición lo es todo en esta pista de la muerte, en esta pista cualquier cosa puede pasar, en los avances se ve como Andrea pues les está diciendo que ya, esta es la última oportunidad que tienen para llegar a la gran final, en redes sociales ya empiezan a hacer las apuestas y dicen que los ganadores serán Sensei y Darling, mientras otros le tienen todavía muchísima fe a Natalia y al Bee, ¿será que podrán vencerlos? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios, ¿a quién están apoyando? ¿a qué parejita les gustaría que pasara la final? ¿quién cree que se lo merece un poquito más?